El candidato al Senado de la República, Antonio García Conejo, aseveró que la coalición por Michoacán al frente tiene los mejores perfiles a cargos locales, además de que no existen municipios con focos rojos en el estado. En su tradicional rueda de prensa de inicio de semana, indicó que el frente tiene los mejores perfiles, cosa que no tienen los demás partidos y en donde sus candidatos son sacados de la noche a la mañana sin respaldo de los ciudadanos ni con el conocimiento de participar en contiendas electorales. Esto tras el arranque de las campañas locales a diputaciones y alcaldías. Asimismo, señaló García Conejo que no existen focos rojos para no entrar en los municipios michoacanos y prueba de ello es que ha recorrido casi el 50% de los 113 y no dejará de visitar ninguno, por lo que recalcó que no hay focos rojos para que los candidatos a los diversos puestos de elección no puedan entrar en determinados lugares. En ese sentido, el candidato al Senado no desconoció que existen lugares con complicaciones, principalmente en la Tierra Caliente, al haber municipios con incidencias delictivas, pero indicó que eso no les impide el que lleguen hasta ellos para escuchar sus necesidades y que conozcan sus propuestas. Jessica Aguirre, respuesta.